705 personas fueron capturadas en el territorio nacional, de ellas destaca 213 en la ciudad capital y 492 en los departamentos. Estas acciones se dieron en la semana del 25 de junio al 1 de julio. De las aprehensiones reportamos 21 por extorsión, 37 por portación ilegal de arma de fuego, 23 presuntos violadores, 5 por estafa, 5 asaltantes y 12 por violencia contra la mujer. Se incautaron 76 armas de fuego de diferentes calibres, se recuperaron 33 vehículos y 36 motocicletas. Una peligrosa marera salvadoreña que lidera una clica de la Mara 18, responsable de 7 crímenes, fue capturada en allanamientos que realizó el DEIC y Ministerio Público en Zona 6. La estructura criminal Los Ordóñez, dedicada al narcotráfico, es desarticulada durante 24 cateos que realizó Policía Nacional Civil en Huehuetenango y se capturó a 12 de sus integrantes. Como parte de la transformación policial, 25 agentes de la Policía Nacional Civil combinaron el curso intermedio en el idioma inglés, este impartido por el Instituto Guatemaltecoamericano. Recuerde, Policía Nacional Civil pone a disposición los números telefónicos 110, 1561 y 1572 para que realice sus denuncias o haga sus reportes de manera confidencial. Policía Nacional Civil, para proteger y servir.